bienvenidos a tu canal de matemáticas vamos a aprender a resolver este límite cuando x tiende infinito una fracción en el numerador tenemos un producto de polinomios y en el denominador tenemos un polinomio elevado a la 3 entonces vamos a proceder a resolverlo para resolver esto vamos a primero a multiplicar lo que está aquí este polinomio con este polinomio esto sería igual al límite cuando x tiende infinito de x por 13 x a la 2 me daría 3 x a la 3 más por más da más 3 por x 3 x menos por más da menos 2 x 3 6 x a la 2